El Rey El Mejor El Rey El Mejor Me gusta gozar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando interpreto Salsa con mi orquesta La gente se anima Bailan y gozan Y gritan a coro Que llegó el general Este cercano Pimpín Ya ese hay que dejarlo Entrar El hombre de Chacharachá Oye El pillo buena gente Periquito Pimpín Periquito Pimpín Es que me verán por aquí Me lo puedo para allá Si se van por adelante Me lo meto por detrás Periquito Pimpín Periquito Pimpín Yo soy cano extremero Casi peruano El que le gusta El Chacharachá Periquito Pimpín Periquito Pimpín Que con la gente Del callao por la perla Me gusta andar Con los malandros Para ponerme a gozar Periquito Pimpín Periquito Pimpín Que periquito Periquito Pimpín Que periquito Periquito Pimpín Polvito te voy a dar Periquito Pimpín Periquito Pimpín Ese perico con polvito A ti te parece rico De tierra alta Lo trae Periquito Pimpín Periquito Pimpín Óyeme Yo me voy pa' ventanilla Para ponerme a temblar Periquito Pimpín Pimpín Periquito Pimpín Eso me pone nervioso Y me convierto en Aquaman Periquito Pimpín Periquito Pimpín Oye Cuando voy para el callao Me dicen el Superman Periquito Pimpín Periquito Pimpín Oye Chuva la cantera Maquina holandera Me dicen Spiderman Periquito Pimpín Periquito Pimpín Es que tú sabes Que toda la gente de Lima Por las paredes voy a temblar Voy a navegar Periquito Pimpín Periquito Pimpín Es que tengo 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 Que tengo Tengo Un tumbado sensacional Periquito Pimpín Periquito Pimpín Que yo te llevo Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Periquito Pimpín Periquito Pimpín Desde la doce, pa' que lo goce, allá te voy a llevar. Perejito pico, perejito pico, de bella vista que pa' la perla sí, y a un puerto rollo en San Juan, el periquero. Lo nuevo lo traigo en spray, lo traigo en spray. ¡Polvo pa' todo el mundo! 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 Esto es lo que tenemos en el callao, ahora viene en spray, en spray. ¡Perejito pipí! En spray, te lo traemos porque así no es ilegal. Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Oye, en el spray y en el callao te lo tenemos, por si lo quieres comprar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Peri, peri, periquito, marca que a nuestra hermera, salieron las fieras tirando a matar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Soy Periquito Pimpín, soy el cano Pimpán, y como yo no hay otro igual Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Aunque me saques por aquí, me le salgo por allá, tú sabes que yo me puedo jugar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Que me le cuelo, que me le cuelo, pa' que no me jodan más Periquito Pimpín, Periquito Pimpán En Puerto Rico, en Panamá, en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, como quiera se te va Pimpín, Periquito Pimpín Ya tú sabes El pillo buena gente Me dicen el pillo buena gente El chinito Callao 27 papi el boy Hasta la muerte boy Tú sabes, goza becerra Periquito bim-bim, periquito bim-bim Que peri, periquito, periquito Y no me quita la cana de fumar Periquito bim-bim, periquito bim-bim Todo el mundo está en guerra con el cano Por ser el que sabe más Periquito bim-bim, periquito bim-bim Digan lo que digan, tapen lo que tapen, sí Me lo tienen que mamar Periquito bim-bim, periquito bim-bim Perico, 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 perico Yo me pongo la mascota Periquito bim-bim, periquito bim-bim Vuelvo y te digo, soy el monstruo de la salsa Y el que más sabe sonar Periquito bim-bim, periquito bim-bim Periquito bim-bim, periquito bim-bim Tin, 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 tin Así la puedo sonar Se me acabó el perico Eso es lo nuevo, lo traemos en spray, papi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!